caballeros el tema de hoy es intercambiar porno de hombre te hace gay últimamente que se liberaron los packs del gran andrés vice muchos chicos me han estado consultando si compartir sus fotos calato te hace gay y la respuesta es no es un poco extraño es como que tienes la cabecita de la verga en el culo y solo falta que te lo empujen pero no te hace gay y no quiere decir de que te guste el pene gordo sino que simplemente puede ser de que o te dio curiosidad aunque es un poco extraño también de repente te dio curiosidad cuánto le mide la verga o algo así pero lo más probable esté sucediendo es que estás aburrido y es probable cuando uno está aburrido empieza a hacer estupideces cuando uno está aburrido empieza a jalarse la paja a hacerse masturbaciones así en maratones empieza a consumir drogas que no son le escribes a la gorda que nunca le escribías y todo esto tiene sentido ahora que estamos en la buena cuarentena así que no te sientas mal no cuestiones tu sexualidad y si te gusta la verga te gusta hay que aceptarlo también pero también analiza que es probable que esté pasando las otras situaciones hay algo que es cierto antes de seguir con el vídeo les presento a la gran pepa pigi a todos sus amiguitos un saludo a todas las ex que me regalaron esos peluches ok volviendo al tema hay algo que es cierto para las personas por ejemplo de mi edad que tenemos ya como 30 años es fácil sobrevivir una cuarentena porque más o menos tenemos los recursos para seguir divirtiéndonos yo tengo un pequeño gimnasio que en la casa tengo la posibilidad de tener las cachetonas sacar al gimnasio pero para alguien que de repente para la mayoría de personas que ve este canal que tiene entre 20 y 25 años siguen en la universidad o el prostituto y es un poco jodido todo este asunto de la pandemia pero hay algo que les recomiendo para que ustedes pierdan un poco de miedo a este asunto de la enfermedad es bueno trabajar lo que es tu sistema inmunológico en la mayoría de medios de comunicación te van a meter terror te van a mostrar todos los muertos pero poca gente te habla cómo trabajar tu sistema inmunológico que creo que debería ser algo que todos debería de informar en todos los medios de comunicación así que como poca gente lo hace dije por qué no hacerlo acá en este buen canal donde difundimos las buenas costumbres y valores por si acaso toda esta información que estoy dando la voy a colgar después en mi emisora estoy como josebalta en spotify me encuentran pueden tipear mi nombre o si no digitan el url tío 69 punto com empezamos si tú quieres mejorar tu sistema inmunológico todos sabemos que la vitamina c es básica así que todo el día chapa tu limonada y vas tomando tu limonada todo el día eso no va a impedir que te mueras porque puede ser que te mueras también pero va a de alguna manera reducir las posibilidades de que pases a mejor vida ok el siguiente a ti muy sencillo es darle tu vitamina d de deteto sobre todo las chicas que están viendo puro dedo en estas fechas de 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 cómo la consigues sales a la calle y al momento que el sol te cae vas a recibir tu buena vitamina d si te da un poquito de miedo salir puede salir calato o calata el techo de tu casa y ahí recibes unos 10 o 15 minutos diarios de sol y con eso tienes tu vitamina d más bien ahora que sudan a sus techos y salen desnudos y los está mirando la vecina pídanle permiso díganle amiguita te puedo acosar o no porque está de moda este asunto del del acoso sexual vitamina c y vitamina d básico haga un poquito de ejercicio manténganse en movimiento que es básico también y luego traten de estar en contacto con otras personas este asunto de la cuarentena nos ha hecho creer muchas veces de que ok tenemos que aislarlos totalmente pero no es así el día ayer mi compañero de colegio germán vino a visitarme no entró a la casa se quedó afuera nos quedamos conversando a dos metros de distancia en la puerta de la casa pero ya es un contacto social igual con las chicas también ok de repente tienes miedo de cogértelas y que te contagien pero puedes seguir conversando con ellas a cierta distancia y si te las quieres coger cógetelas nomás pero trata de no besarlas mucho pero como que cierto cierta distancia y trata de cogerte a las que viven por el barrio para que no vengan en transporte público porque ahí es donde está la cosa más jodida pero cerrando el tema de la el asunto de la homosexualidad si es que te gustan los packs de hombres puedes estar seguro que no pero te recomiendo de que analices si tu tiempo está bien ocupado o no si sientes que tienes mucho tiempo libre este asunto de los packs de hombres es uno de los tantos que va a pasar por tu vida todos tenemos estas épocas donde a veces nos cuestionamos muchas cosas me pasó recuerdo cuando pasaba de 20 a 30 años cuando paseaba hace tres me sentí un poco extraño dije oye creo que estoy viejo y me empecé a preguntar muchas cosas dije oye si me vuelvo gay y después dije no ya soy muy viejo para ser gay no pero empiezas a preguntarte muchas cosas y es normal siempre que hay cambios estas preguntas suelen pasar así que no te sientas mal y si tienes un amigo que te está pidiendo el pack de andrés vice etiquétalo en los comentarios acá en si lo estás viendo desde facebook ponlo abajo ponle amiguito quieres pene o si no este si está en youtube puedes compartir el vídeo también para llevar la palabra a más hermanos la bendición para todos ustedes si desean ver mis memes siempre subo buen material en facebook me encuentran como josebalta ponen facebook.com slash josebalta 69 y les sale todo el material quiero revisar los comentarios y que ustedes me digan también si les parece normal compartir pornografía de hombre y si tienen algún tema futuro el cual quieren que trate pueden dejarlo también nos estamos escuchando en una próxima oportunidad